Ay amor, no te imaginas Cuantas noches soñé contigo Aferrado a mi almohada Desperté llorando como niño Es tan cruel la impotencia Al saber que aún no te das cuenta Que de ti estoy enamorado Y que tú fueras mi destino Hoy buscaré mi amor La forma que un día Quieras estar aquí conmigo Para beber la miel del amor Y así sentiré bebido Hoy buscaré mi amor La forma que un día Quieras estar aquí conmigo Para beber la miel del amor Y así sentiré bebido Y aquí llegó Pablo Gómez Con amor Ay amor, no te imaginas Cuantas noches soñé contigo Aferrado a mi almohada Desperté llorando como niño Es tan cruel la impotencia Al saber que aún no te das cuenta Que de ti estoy enamorado Y que tú eres mi destino Y que tú eres mi destino Hoy buscaré mi amor La forma que un día Quieras estar aquí conmigo Para beber la miel del amor Y así sentiré bebido Y así sentiré bebido Hoy buscaré mi amor La forma que un día Quieras estar aquí conmigo Para beber la miel del amor Y así sentiré bebido Quieras estar aquí conmigo Quieras estar aquí conmigo En eliće Gracias.